Como es un juicio de incidencia colectiva, es decir, que si lo ganamos va a tener incidencia para todos los ciudadanos de San Luis, la Corte de Cuestros, que en este tipo de juicio hay un registro que lo lleva delante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se anotan este tipo de acciones. Siempre el primero que se anota, después competencia para todos los juicios que hayan en el país. Quiere decir que si mañana llega, por ejemplo, un informe de la Corte, un juicio similar en Salta, en San Juan, donde fuera, va a venir también a tramitar a San Luis. Esto se hace porque son juicios muy especiales, como decía recién, que tienen valor no solo para el que lo hace, como la mayoría de juicios, sino que para todos los habitantes de una provincia. Entonces, para evitar condescendencias contradictorias, se ha creado este sistema. El Juzgado Federal pidió este informe a la Corte, la verdad que demoró bastante tiempo. La Corte dijo que esté en el primer juicio y a partir de allí, efectivamente, como vos decías, el Juzgado Federal se declaró competente, asumió la competencia, y ordenó justamente el traslado al Estado Nacional, que creemos que entre el día de hoy, mañana más tarde, va a estar saliendo las notificaciones, corriéndole traslado a la demanda. Y a partir de allí, el Estado tiene nueve días hábiles para contestar la demanda. Estamos hablando de la Secretaría a nivel nacional. Sí, el ENARGAS y la Secretaría de Energía de la Nación. Son los dos demandados, junto con el Poder Ejecutivo Nacional. La nueva tarifa que se trata de imponer a partir de los consumos ahora del mes de abril, está relacionada directamente con el valor dólar y además con un precio exorbitante. Nosotros planteamos una demanda que le han asignado al valor del gas en dólares. Ustedes pueden consultar por internet, el precio internacional del gas es de 3 dólares con 20, más en el precio promedio. Acá les han garantizado a las empresas productoras un valor de casi 8 dólares, en dólares.